Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención al fallo de la Contraloría por el caso de Reficar. Catalina Vargas nos amplía. Catalina. Pues Ana Milena, tal evidente, muy buenas tardes. La Contraloría profirió fallo de responsabilidad fiscal en el caso Reficar por un valor de 2.9 billones de pesos. Esta importante decisión se da contra siete miembros de su junta directiva, incluyendo dos presidentes, también cinco exfuncionarios de la empresa Reficar y cuatro contratistas. Recordemos que esta investigación, que dura aproximadamente cuatro años en la Contraloría, se da por los sobrecostos que se habrían presentado en la construcción de la refinería de Cartagena.